La vi ayer venir fundiendo a su alrededor Y hasta pensé, se lo digo ya a lo mejor La suerte me acompañó, andamos hasta el portal Su mirada me mató, mi cuerpo por fin salvé Llamé, verá, anoche la conocí No está, no, no sé, ha salido y no volvió La busco desde hace un mes, se lo dices tú si la ves La única posibilidad de sobrevivir al final En esta maldita ciudad eran tus miradas asesinas Ahora no puedo volver, su arcángel me atacará No entiende que existas tú, que base con una vez Perdí, lo sé, aún me queda la ilusión Da igual si, ya está, creo que eso le divide Conflicto, arma de Irán, peligro según Radio Clash Conflicto, arma de Irán, peligro según Radio Clash Conflicto, arma de Irán, peligro según Radio Clash No hay guerra en mi habitación Si buscas me encontrarás Conflicto, arma de Irán, peligro según Radio Clash No hay guerra en mi habitación Si buscas me encontrarás No hay guerra en mi habitación Gracias.